La presencia de su santidad entre nosotros adquiere un significado enorme en horas aciagas, en momentos en que nuestra patria atraviesa por situaciones difíciles y decisivas. Son muchos los desafíos que a los mexicanos nos ha tocado enfrentar en los últimos tiempos. Jesús lo recibe su santidad, un pueblo que ha sufrido mucho por diversas razones y que a pesar de ello hace enormes esfuerzos todos los días para llevar el alimento a la mesa de la casa, para educar a los hijos, para sacar adelante a la familia. México sufrió, por ejemplo, como pocos países, los efectos de la crisis económica internacional, la más profunda que hayan visto las generaciones actuales en el mundo. México también ha sufrido, su santidad lo sabe, la violencia despiadada y descarnada de los delincuentes. El crimen organizado inflige sufrimiento a nuestro pueblo y muestra hoy un siniestro rostro de maldad como nunca antes. En los últimos años, su santidad, también hemos sufrido sequías e inundaciones sin precedentes, fruto del daño irracional que los seres humanos hemos hecho a la naturaleza, además de epidemias y terremotos. No sé si estos desafíos hubieran sido capaces de quebrantar la voluntad y la firmeza de otros pueblos, pero a pesar de todo, México está de pie. Está de pie porque los mexicanos somos un pueblo fuerte. Perseverante, en la esperanza, en la solidaridad. Porque somos un pueblo que tiene valores y principios, que cree en la familia, en la libertad, en la justicia, en la democracia y en el amor a los demás. Y es por ello que su visita nos llena de alegría en momentos de gran tribulación. Puedo asegurarle su santidad que encontrará en el mexicano a un pueblo noble, hospitalario, cálido, alegre, que tiene en altísima estima al sumo pontífice. Gracias. 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 Gracias.